Defensores de derechos humanos en Nariño reaccionaron tras el anuncio del gobierno nacional de iniciar con la esparción de glifosato en grandes cultivos de coca. Desde la gobernación de Nariño existe otra estrategia que es la sustitución voluntaria de cultivos a través del programa Acuerdos de Raíz que la Secretaría de Gobierno viene impulsando y liderando. Nosotros tenemos fuertes antecedentes para rechazar la fumigación. Primero, por el demostrado daño ambiental y daño a la salud humana y segundo, por la conflictividad social que esto genera. No estamos de acuerdo con la ilegalidad, estamos de acuerdo con la paz, con legalidad y la legalidad es precisamente sentarnos a dialogar con las comunidades y tener la estrategia, la implementación de Acuerdos de Raíz. A través de proyectos de restitución de cultivos ilícitos y de inversión social, el gobierno departamental le apuesta a la mejor alternativa para acabar con las plantaciones ilícitas. Los proyectos avanzan en diferentes zonas, o sea, cada zona del departamento es una zona distinta y lo que creemos nosotros es que se tenga una fuerte evaluación territorial y con base en esa evaluación territorial poder ver qué procedimiento se hace. De todas maneras, la fumigación tiene un componente químico que es el plomo y eso está demostrado y Ecuador demandó a Colombia y perdió Colombia la demanda, Ecuador la ganó frente al tema de fumigación en la frontera. Entonces, para no repetir esas escenas y las escenas sociales de crisis, creo que la mejor salida es la salida concertada. En el departamento de Nariño, diferentes grupos defensores de derechos humanos organizan jornadas de protesta en rechazo al decreto 330 del Ministerio de Justicia y del Derecho que implementa el glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos. Gracias. Gracias.